Cuando llegue a su casa, no te amar y vuelvo en fría Te digo, patina y agua, que cariño te comida Que clase papelazo, papelazo, que sé que yo no sé Que clase pena hacer, yo me caminé Pero al final también, caminé De Belén a Santiago, atravesando provincias Anduve en llamos, anduve en lombas Y al final ya que sirvió, si es a un hombre de la vicia Que sé que yo pasé, anduve en caminé De Belén a Parque La verdad, la verdad que yo he capturado No sé lo que sucedió, pensaba que era bailar Y cuando llegue a su hijo, su padre se muera pelado Que sé que yo pasé, anduve en caminé Pero al final también, pero al final también Pero pa' que me sirvió, montame el camión Tuve en la carreta, pedalear la bicicleta Si tú eres malísima, ahora me busco otra Pa' que ocurre tu lugar Que clase papelazo, que sé que yo pasé Anduve en caminé Pero al final también, que me lo digan Yo veo en un momento Que trabajo, quiero un momento Yo espero en la carreta, pedalear la bicicleta Que tengo una fazenda Y voy, y voy Voy a decirte la verdad Yo te quise cambiar Pero si lo hiciste No se perdona No vi la calle No vi la roma Ahora conoce otras cosas Si no, hermano, ven a cuidar Ahora conoce otras cosas Si no, hermano, ven a cuidar Como me conoce ahora Con eso otras cosas Si no, hermano, ven a cuidar Ahora conoce otras cosas Si no, hermano, ven a cuidar Ahora conoce otras cosas Oye, hermano, ven a cuidar A veces parece Que el mundo se va a traer Que el mundo se va a traer Aparece una amenaza Y al final no pasa nada Siempre que se ve estampar Cuando una puerta se cierra Otra se abre por allá Siempre que se ve estampar Tú te lo pierdes, mamita Tú te lo pierdes, mamá Siempre que se ve estampar Pa' la vana Siente que se ve estampar Pero por eso me voy Pa' la vana Siempre que se ve estampar Aparece una amenaza Esta es la yanza Gracias.